Empezó la Escuela de Oficios y en el Centro Cultural Sabatini hemos tenido casi 40 chicos y en el Hogar de Día otros 20, entre 20 y 25. La verdad es que cada año este proyecto crece más, es un lugar donde los chicos encuentran contención, se sienten útiles porque aprenden, tienen diferentes talleres, como repartimos el de bicicletería que teníamos el año pasado, este año le agregamos el de todología, como le decimos nosotros, porque aprendan a ser un poquito de cada cosa para que puedan acompañar en su hogar haciendo distintos arreglos. Tienen taller de peluquería, tienen taller de cocina, tienen talleres de arte y también están los docentes que les enseñan, digamos, matemática y escritura aplicada a todas estas distintas talleres que tenemos. Y la verdad que la recepción del año pasado fue muy buena y este año mucho más, así que estamos muy, muy contentos. Bueno, recordemos que se editan para niños, niñas de entre 12 y 18 años. Claro, chicos y chicas de entre 12 y 18 años que son, que pueden asistir de lunes a jueves de 2 y media a 4 y media en el Centro Cultural Sabatini y en el Hogar de Día en el predio del lago Enríe de la Rosa. Sí, de paso pueden ver algún oficio que les pueda llegar a gustar, como dice eso, hay chicos que les gusta más la peluquería, otros que les gusta otra cosa. Exactamente, digamos, los chicos durante la semana hacen todos los talleres. ¿A qué apuntamos con eso? Es que vayan encontrando, digamos, qué les gusta hacer en la vida. Hay chicos que están escolarizados y chicos que no. Trabajamos mucho con el tema de la escolarización de los que están o de los que no están escolarizados que puedan volver al colegio y los que sí están escolarizados con reforzar sus trayectores educativas. Y aparte, apuntamos a que este año se está trabajando mucho con la orientación vocacional y laboral para que puedan, una vez que deciden salir a trabajar, aprender y especializarse en algo de lo que les gusta. Muy bien, la última. El tema de inscripciones, llegan ahí a la escuela de oficio, no hay problema. Directamente con el DNI del niño.